Porque vas a irte. ¡Por mi culpa! Cálmate. Escúchame. No he visto nada como vosotros. Y por algún motivo, me caís bien. Incluso en el peor momento de vuestras vidas, ¿vale? No me importa. Hasta las cosas más raras ocurren por algo. Como en las historias de marineros. Dicho esto, necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos. ¿Vale? Y tú no eres un maldito ejército. Él te admira. Y cuando sigue tus impulsos suicidas. Esto es lo que pasa. Y esto tendrá consecuencias.